Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos volver a recordar, a solicitar, a pedir, a exigir que la F36 se transforme en una vía rápida. Que conecte Cartagena con Torre Pacheco, de una forma segura, de la forma en la que llevamos años reivindicándolo. ¿Qué más tiene que pasar para que nos sentemos a abordar esa actuación que tiene que hacer la comunidad autónoma y que es una obra de vital importancia? Desgraciadamente ayer volvió a suceder un triste suceso con resultado ese accidente de una víctima mortal. Hace años también recordamos que en ese mismo punto también varios jóvenes fallecieron ahí. Por eso pedimos, apelamos, no solo a la sensibilidad, sino a la necesidad y a la voluntad política de acometer y transformar en una vía rápida y conectar La Palma y Torre Pacheco para que también esos pueblos, esos municipios, podamos también establecer relaciones comerciales, empresariales y a la vez podamos estar mejor comunicados. Pero sobre todo, sobre todo, el suceso de ayer vuelve a poner de relieve la peligrosidad de esa carretera y la necesidad de transformarla en una vía rápida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!